Cebolla Y aunque nadie me lo crea Tiene lácteo en Crespa Tiene lácteo en Crespa Ella apetó el plato de un ojo Y le encanta corcobiar Es tamañoso y macirria Que no se deja ensillar El viernes se me ocurrió De salir a sabanear Y en una ceja de monte Estaba la dicha zampada Se estaba comiendo un maíz Que había sembrado mi papá Echó un lazo para moliado Pero fue a media quejá De rebord que ven al suelo Y echó María a rebordar Estaba santoja en el aire Como que quería volar Salía a la casa soplado Yo andaba pa' tapelar Y la espina chigüerera A mí me pudo atajar Llevo una caída en un hueco Pero me podía parar Apenas me levanté O la rompé en barrialá Un abispero que había Tu alborote sin pensar Y un manostrazo que di Cuando me fui a levantar En una rama de un mango Estaba medio agachá Que picaron las avispas Me quedó la pierja hinchá La boca borja por un lado Que no podía ni gritar Menos mal que yo cargaba Una bolsa en Bogotá Donde guardo mi chimo Pa' zamparme una macá Pa' zamparme una macá Ven pa' tu quito del cuerpo Pa' sacarme las picas Y acompañante en la casa Tengo una perra empestad Y una gata tojabúa Que le gusta la angustia Y fue que pasa el dolor Y me pude recuperar Buscaba mi por si acaso Y no lo podía encontrar Estaba en el gallinero Y estaba una gallina hecha Con una ñima de baba Estaba empezando a sacar Después de los animales Se empezaron a formar Yo veía que en la gallina Empezó a cacaraquear Los movitos por debajo La dejaron espumar Se la apuró que yo andaba A mí no me importó nada Cogí rumbo pa' la sala Yendo pa'lante y pa' atrás Cargaba a estos hogueros Llegó brazos a guindar Yo pa' de sueltas y anillos Yo utilizo pa' manzán Salí de nuevo pa' el monte Allí la aburren de hablar Y ella pa' acá me la fraje Se la pata todo ya Y la torpe en el pobrero Con las vacas de ordeña Tire la vista al chiquero Y todo estaba a calidad Cuando volví al gallinero Quedó mi vista a nublar Sorprendió con los guavitos Comiéndose a la mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera vez que me pasó una gran barbaridad Me sentía como enmayado con poca capacidad Ese otro día que era sábado se veía una polvaza La borra y el toro para le echaron una empresa Le echaron una empresa La borra corría pa'lante y el toro corriendo atrás Le echó un lazo y la dejé el botolón a amarrar Ahí le puse el trapahojo pa' podérmele montar Le acaricié en la barriga que no me fuera a tombar La bicha del barajuste se le escuchaba chaquear Comiendo pepa de cuasimo era que estaba atorá Cargaba la lengua rastra el rey que le iba a jorjar El rey que le puse el freno le rañaba la quejá Corriaba como arahuato Por la viento era pelá Pero alfateando una tigra en el monte Macoyá Puso el rabo derechito y soltó una cagajoná Le dije tranquila mami que yo no voy a dejar Que se come ese animal por ti yo me hago matar La tigra venía agruñendo y la borra y la brastá Me lo marqué yo en mi casa en una osa amarrá Fui rápido y la solté y me la fraje pa' acá Por donde venía la tigra ahí se la pude sopar Le chocaron tacataco viendo la sangre chorreá Era la tigra muriéndolo allá va pan de jalar Allá va pan de jalar Esta tarde yo cosé Comiendo carne guisá Con arroz blanco saltico Con el yuca sancochá Hasta del cuero cubrí Cien silletas sin forrar Hice hasta una jarpargata Cuando andaba hasta pelá Mi burrita muy contenta Ahí sí se dejó ensillá La llevé por una parranda Andés tenía que cantar En el camino iba alegre Caminaba a ver a Andonián Se le escuchaban los cascos Tacatacatacatá Llegó al son de un juropazo Oyendo el arpa a pramar La gente alegre bailando La pateaba sin cesar Miré a una chica muy linda Con las michas en crepá Al gorucha y caderúa Con la cintura avispá Le tiré una pica de ojo Y le empecé a enamorar Me dijo que era soltera Y se pensaba casar Con un llanero de cepa Que le guste trabajar Le contesté, se soy yo Recoja porque se va La borró un poco molesta Se sumó varias meñas Y le dije a la muchacha Amor, vamos a bailar Apenas termina el son No volvimos a sentar La chica con mi sombrero Me echó varias cabaná La borró la tenía al lado Ni cuenta me pude dar Como estaba de cuidado Tomándome carcaja Apenas yo le di el frente Me zampo cuatro patas Apenas yo le di los chicos Apenas yo le di la Apenas soporte Nost jeszcze Apenas yo le di las Que le di las panas Ot Oh Enfin ¿Qué le di las Todo Do Of Les Lo